Vamos a ubicar en la avenida Jiménez, exactamente en La Mariposa, un lugar que todo el mundo en Bogotá conoce, un lugar muy central. Aquí en este lugar se van a encontrar absolutamente con todo, promociones de todo tipo, sábana, ropa, pantalonetas, medias, comida, absolutamente de todo. Pero hoy vamos a visitar estos lugares donde preparan estas esencias o estas fragancias basadas en las casas más reconocidas de perfumería en el mundo. Así que es una manera bastante también económica de adquirir estos productos. Según nos cuentan los propietarios, muchos que estaban acostumbrados a usar los perfumes más costosos, llegan a este lugar y compran las fragancias que tienen similar el aroma y se quedan con ese producto. Muchos otros lo utilizan para negocio, es decir, van a este lugar, compran las fragancias, compran las muestras y después revenden estos productos. Los pueden vender hasta por el doble del precio que lo adquirieron en este lugar. Y claro, es que aquí tampoco puede entrar todo el mundo, ya que es un lugar que deben tener cuidado si no son expertos caminando por la ciudad. Bueno, como conclusión, ya estamos acá. Ay, hermano, estoy grabando. Como conclusión, ya fuimos a esa parte que es en la parte de la mariposa y la Caracas, entre Avenida Jiménez y la calle 12. Sí. Exactamente, es como una manzana grandecita ahí, que hay este tipo de perfumerías, sitios donde preparan estas esencias, estas fragancias. Pues resulta que nuestro amigo aquí se enamoró, y no de una chica, ni del vendedor. Como lo ven, hay diferentes tamaños de fragancias en diferentes precios también, tanto de tamaño como de empaque, porque estos son los más básicos, los más baratos. Valen 10 mil pesos y son ¿cuántos mililitros? 30 onzas. 30 onzas. ¿Cuántos mil? Sí, 30 onzas es un montónón. Bueno, vale, cuidado. Aparte de eso, a mí personalmente yo llevo muchos años usándolos, los he comprado en diferentes partes, en diferentes lugares, y me han salido muy buenos y los recomiendo 100%. Pero en estos lugares ya han subido un poco más la calidad, y mi amigo que es acá un poquito catador de perfumes y que le gustan los perfumes y que usaba perfumes de marcas reconocidas, pues se compró dos de estos. ¿Por qué? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, les cuento. Lo que pasa es que yo le decía a Morera que yo antes compraba en la Riviera lociones costosas, o sea, compraba la Lacoste y la... a mí me gustaba mucho lo que era la Dolce & Gabbana y la Lacoste Red. Ellas eran como las lociones que yo más compraba. Le decía que yo a veces las compraba en la Riviera o a veces las compraba en los vuelos. Ya cuando el avión coge vuelo literal, ya está como en una zona gris, ahí salían las casas a vender lociones y yo compraba en los aviones. O sea, en el avión se subía el señor de... Buenas tardes, señoras y señores. Hoy les traigo la loción. Sí, en este caso era la zapata, güey, bueno. Y le pasaban a uno como una carta. El señor nos echó como una esencia en aceite. Siempre aplican acá la esencia en aceite para que uno la huela, incluso a mí todavía me huela. Para que uno la huela. Entonces, digamos que acá yo tengo entre comillas lo que sería una inspiración de la Dolce & Gabbana, porque no es obviamente la Dolce & Gabbana porque sería plagio y pues solamente con un cú, o sea, cerrarían el local. Pero pues ellos tienen una versión inspirada en esa zona. Inspirada como un 98% parecidísimo, por no decir lo mismo. Muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Entonces, lo que hizo cerrar la venta realmente fue que yo le pedí al man como, bueno, pues hagámosle la compra. Porque no te doy grabar. Entonces, hicimos la compra de un Alacost Red. El man me la aplicó, el aceite la verdad no me olía. Y morirá, pues, llego coge y me empezó a echar, pues, que ya sabía que la alusión había sido cancelada. Cuando me la echó, yo ya sentía el olor de una que sí era la Alacost. Entonces, yo que buscó puta, o sea, es muy parecida a la versión de ellos. Entonces, dije, no, pues, compramos de una vez la versión de Dolce & Gabbana. Casi se compra todo el local, la entera. Literal, o sea, en serio, o sea, a mí no me están pagando y el lugar es donde se consiguieron. Es impresionante, o sea, en serio, es muy parecido. Tanto así que el señor nos contaba que iba gente como yo, gente de bien, gente que iba y compraba las lociones. Después de conocer el lugar y la economía, iban y compraban las lociones allá. Lo que hacían era tener los envases y los reenvasaban. Correcto. Se seguían aplicando esas mismas lociones. O sea, yo fácilmente por este olor pagaría, no sé, 20 lucas, 25 lucas. 20 lucas. Fácilmente. Porque realmente sí huele a lo que es. Sí. Chévere. Huele rico, entonces, y creo que perduran, porque... Yo también sigo oliendo y yo supiero. Sí. Nos mojamos juntos y todo. Sí, entonces, ya saben, suscríbanse a este canal, dejen su comentario, que nos ayuda muchísimo. Oye, mamá, y usted se ve re chiquito. Usted, sí, bajito. Salte. Píjen, píjen, píjen. Ahí dice. Póngale ahí el dedo. Inspirado. Inspirado. O sea, inspirado. No es la misma. No es. No es. No es lo mismo. Ojo. No es lo mismo. Está inspirado en estas marcas famosas. Aspirado. Nos vemos, se cuidan. Suscríbanse. Vamos. Vamos. Ojo. Ojo. Píjen. Ojo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.